Música Estoy aquí con Eric del Fierro, entrenador de Miles Dury, y te quiero preguntar, ¿Cómo se prepararon para una pelea contra Diego Sánchez? Ya que él es un peleador que tiene una personalidad muy intensa, él sale con todo, ¿Cómo prepararon a Miles Dury para eso? Igual que todas las otras peleas, tenemos como 8 semanas de entrenamiento, pero con Diego Sánchez especialmente sabemos que es bien agresivo y que le gusta bajarse y tirar, y lo más lo que tratamos de hacer es tener disciplina y no meternos en esas cosas que se bajaban y el que pegue primero va a caer, sabíamos que Miles Dury es mejor, era más efectivo con su boxing y kickboxing, y lo más mantenemos distancia y trabajando, y si lo noqueamos, lo noqueamos. Después del primer round, ¿Qué le dijeron a Miles? Le dije, ya está, ya pusiste tu distancia, ya sentiste su poder y su rapidez, ahora a trabajar, a lo que venimos, sigue la presión, sigue empujándolo, tú puedes hacer lo que tú quieras con él, derriba lo todo, sabíamos que era mejor y agarró más confianza y lo empujó más. ¿Qué sigue para Miles Dury? No sabemos, a ver quién nos dan, queremos a alguien en el top 10 del UFC. ¿Y qué harán para celebrar esta victoria? Pues regresar temprano para San Diego mañana, San Diego para la visa de la familia. Bueno, pues muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ustedes.